Pero con el botón de este lado, con ese botón es más fácil. Estoy grabando. Oh, la canción. Pues va. Una vez va Pepito, caminando, ¿no? A la tienda. Su mamá lo mandó por un kilo de huevos. Entonces regresa corriendo Pepito con su mamá. Y le dice, ¡Mamá, mamá, mamá! ¿Qué crees? Vi un accidente. Un señor atropellado. Su mano voló por allá, su pata voló por allá, su cabeza por allá. Y le dice a su mamá, Pepito, ¡Y los huevos! ¡Eso sí lo vimos, mamá! Ni grabaste, ¿eh?